Un nuevo equipamiento será instalado en la central fotovoltaica de la comunidad Santa María de Loreto en Zongo la Maya y junto al disfrute de un mejor servicio de electricidad, también los pobladores fueron beneficiados con un mantenimiento ligero del vial de acceso a la zona para poder hacer un traslado seguro de los paneles solares. Las labores restablecen la funcionalidad a un tramo de 9 kilómetros de camino, donde predominan las pendientes elevadas con profundos canarreos y abundantes rocas sueltas, lo que hacía muy difícil el acceso al sitio. Este mantenimiento ha sido posible a partir de una acción cooperada entre el gobierno local y la MIPIME privada Maya Fénix S.U.R.L. Mejora un 100%, ya que ellos pueden transitar más cómodos y con más seguridad, porque antes no se podía subir. Y más a las personas, más a los campesinos que tienen que bajar la mercancía o los frutos y los recursos que hay arriba se producen, como el café principalmente. No se pueden bajar porque el camino era sumamente intransitable. Bueno, por lo menos el arreglo del camino, eso es, vaya, es un privilegio, un ejemplo que no arreglen el camino, porque imagínate, si arreglen el camino es todo, porque todo tiene que pasar por ahí. Bueno, y cuanto al arreglo del vial, eso sí está muy, muy satisfactorio. ¿Por qué? Porque antes solamente que pasaba mayormente lo que era caballo, burro, ese era el champote. Al mejorar el camino, que está, ha mejorado un 100%, sí se puede, estamos muy satisfechos. Estas acciones de mantenimiento en el vial de acceso a la zona mejoran la calidad de vida de los pobladores de ese macizo montañoso y también permitirán que en los meses venideros se pueda continuar el proyecto para renovar equipos de la central fotovoltaica del Triunfo y la construcción de una nueva para servir al asentamiento de La Rosita, que actualmente recibe cuatro horas diarias de energía eléctrica a través de un grupo de electrógeno. Desde Zongo la Maya, Jazz Erlanda Suri y Adriana Cisneros Fernández, Canal Cubano de Noticias.